Bueno, acá sigo en el hostel, Tierra de Fuego. Ahora es que me hospedé acá para descansar. Pagué algo de 4 dólares y pico el día. Y acá, mirá, tengo mis frutas acá. Y acá me estoy haciendo unas empanaditas. Así estoy el día de descansando. Después de esa bicicleteada, ya segundo día de descanso, me sigue doliendo el cuerpo. Pero bueno, aprovecho ya que estoy acá en el hostel para hacer unas empanadas, ya que hay horno. ¿Cómo no aprovechar? Mirá lo que me compré. ¡Oh, las pitadas! ¡Qué rico, qué rico! Vamos a ver si mañana nos podemos mandar alguna aventura. Veremos, veremos, a ver qué pasa. Bueno, mis amigos, acá tengo el ticket. Me estoy yendo, ¿dónde? A Quilotoa. Estoy yendo a Quilotoa, del hostel donde estaba 20 minutos caminando la terminal terrestre. Y ahí te voy a pasar todos los horarios. Dos, dos dolaritos con 50. Dos dolaritos con 50. Y acá están los horarios de salida. De acá hacia Quilotoa. Así que vamos a disfrutar el día en el Quilotoa. Al fin voy a conocer el Quilotoa. Bueno, después de dos horas después de dos horas en este bus llegamos acá a la entrada acá a la laguna Quilotoa. Acá estoy. Entraje. Acá te podés comprar un ponchito si querés, mirá. Hace frío, hace viento acá. Acá parece que vamos a pagar la entrada que son dos dolaritos. Y vamos a entrar. Y vamos a entrar. Acá en este lugar te podés llevar un recuerdito. Cobijas. Así que vamos. Acá te podés llevar un recuerdito justo acá en el estacionamiento de la laguna Quilotoa. A vos que te gustan las fotitos también te podés sacar una foto acá, mirá. Podés hacer las fotitos con la alpaca. ¿Cuánto está por ejemplo la fotito? Un dolarito. Gracias. Que tengas un buen día. Un dolarito la foto con la alpaca. Y así vamos llegando a esta belleza del agua. ¡Guau! ¡Ay, dolor! ¡Qué bellos! ¡Adiós! Señores, bienvenidos a la laguna Quilotoa. Acá vamos a hacer el sendero. 3.880 metros de altura sobre el nivel del mar me marca el altímetro. Qué loca esta laguna, esta laguna formada en el cráter del volcán. Bueno, acá voy haciendo este sendero que dice que lleva 5 horas en total, dicen. No sé, vamos a ver. La verdad, 2 de bajada, dijeron. Así que, a caminar. ¡Gracias! 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 Acá tenés una zona de camping ¿Sacaste la zona de camping? Gratis Podés acampar, mirá Grataroli, Grataroli, ¿qué más? El kayak, el kayak Tres dolaritos por persona el kayak Tenés la lancha, la lancha cinco dolaritos por persona, media hora, media hora, siempre media hora Y también tenés, ¿qué más era? Caballo Para subir a caballo, diez dólares por persona Y te suben a caballo, la subida es bravísima, tres horas de subida tengo Durísima va a ser la subida La verdad que es muy, muy lindo el lugar No vale la pena venir con la combi Para mí no vale la pena venir con la combi Porque no se puede entrar con la combi, así que no tiene sentido Se deja la combi afuera, así que mejor venir en un bus bien temprano Aprovechar todo el día en la laguna Salvo que quieras acampar, y bueno, te traes la carpa Y acampás acá gratuito Así que, vamos a comer ahora las empanaditas Las empanaditas que me traje del hostel Casi me como todas las empanadas, no hago el video Mirá, vamos a mostrarte las empanaditas que me traje Casi me como todas las empanadas sin video Mirá Lindo lugar, ché Aparte el día es espectacular El día despejado, pero hermoso, hermoso, hermoso Bueno, así me voy despidiendo No te olvides de ser protector, eh Tengo que llegar allá arriba, mirá Allá Allá arriba, son tres horas más o menos de subida Mirá, allí quedaron la laguna Este es el cráter de este volcán Que quedó formada esta laguna Y allá arriba hay que subir Ahí lo veo Durísimo Bueno, acá estamos terminando la visita También puedes venir a hacerte la foto de los 15 acá A este lugar Así vamos terminando Y acá encontramos una guía del lugar que nos vino acompañando en la subida Ahora le vamos a preguntar algo de qué te puede decir Bueno, acá terminando y lo que te dije Le vamos a preguntar acá a una guía que nos acompañó en la subida A ver qué te puede recomendar Hola Paola A ver qué nos puede decir de este lugar Y cómo pueden llegar los turistas a este lugar Eh, viajeros Es sumamente fácil venir acá a este lugar Y de hecho todos los lugares en Ecuador Pueden venir en bus Pueden tomar un aventón por ahí O pueden nada más tomar sus bicicletas y llegar acá Es impresionante los colores que se pueden apreciar acá Y aprender un poco sobre la cultura local Así que todos bienvenidos y con las manos abiertas los esperamos Perfecto, y si quisieran venir a este lugar O a otros lugares de Ecuador Y si quisieran contactar con vos para que le hagas de guía O para consultarte Encantada, sí Les dejo acá mi número 593-985-05-9394 Paola Perfecto, muchas gracias Paola Muchas gracias por toda la información Amigos, me vine a un mirador más A un mirador más Porque se los debo Acá está la amiga de Chile, Andrea ¿Querés decir algo, Andrea, de este lugar? Pues es maravilloso, magnífico Atrévanse a venir a hacer este trekking Hermosísimo Bueno, gracias por compartir la recorrida de la laguna, Andrea Y así está este lugar Estas comunidades que no sé cómo se llaman Pero mirá la belleza acá Todos los campos sembrados Ay, el viento me va a jugar en contra Perdón, perdón si hace ruido Así estamos El sendero Podés dar la vuelta a todo ¿Ves que está allá el sendero? Va por arriba Podés dar la vuelta toda arriba de la laguna Seis horas Yo quería ir, quería ir, quería ir Pero bueno Seis horas Y allá está donde fuimos hasta abajo Y ahí está todo, todo el sendero Hasta allá arriba Mirá lo que es esta belleza Por favor Imperdible Para mí Lo único que vale la pena Es venir en bus Es así que te toca un día como hoy Que está súper, mirá Súper despejado Súper, súper despejado Los cielos Ese celeste Entrenublado Mirá, mirá Es eso Ahí arriba Perfecto Perfecto Entonces un día se te toca Pero para mí Si venís en bus No vale la pena venir en auto Hacer la recorrida de la laguna Y te volvés en el bus Venís en el bus Puedes salir de las 8 de la mañana Y volverte de las 5 de la tarde Tranquilamente Y disfrutar de esta belleza Mirá ese cráter perfecto Ese cráter Se ve Perfecto Acá caminando por la ruta Mirá donde está sembrando Allá arriba No sé Debe tener 45 grados Mirá Está la ruta Y ahí arriba Hay gente trabajando No la podés creer Acá por la ruta Caminando Haciendo un poco de dedo Bueno Mirá Acá estoy viajando Hicimos dedos Y ahí con este camión Estoy acá Acostado sobre las cañas Se mueven los guillones De caña De alcohol Esto lo están llevando Para vender a una empresa Me dijo acá El hombre Y todos los demás Papas Acostado sobre las papas Mirá Así estoy viajando Ahí está la ventana Mirá Afuera No se ve Se ve todo Ahí se ve poco Bueno Estoy viendo este camión Y me da ganas Armar un camión Así No estaría mal Mirá lo que es este camión Armo todo acá Armo cocina Tiene para dormir arriba Una cama arriba Ponerle la cama ahí Armo bajo baños Cocina Vamos a dar la vuelta Al mundo La verdad Estoy viendo ahora Mirá Mirá Así estamos viajando Decía algo Andrea Yo te digo Que te compres lo que quieras Te va a ir a la ventana Así estamos viajando El camión Ya tanto Todavía no Mirá Ahí está la montaña Se ve por la ventana La ventana De acá Del transporte Esa puerta Que no tiene Así que vamos pensando Nos vamos Nos vamos En el camión No, no sé Bueno amigos Acá me estoy despidiendo De la Tacunga Me voy para Río Bamba Así que vamos a ver Que aventura nueva Tenemos en Río Bamba Ya vieron los capítulos Pasados De todo lo que dicen La Tacunga Cotopaxi Y todo Nos vamos para Río Bamba Vení Acompáñame A estos nuevos videos Y acá pasando por la plaza Te voy a mostrar un poquito Antes de irme Ahí están Purificando con Palo Santo Mirá Mirá la máquina ahí Con la caña Y acá estoy pasando Por esta Por esta plaza Antes de irme Así que la purificación De Palo Santo Para toda la plaza Che Che Mirá esta Para hacer los Los juguitos Esta es la Plaza de la Tacunga Mis queridos amigos Allá está el centro Comercial El Salto Y acá Tras mío Que está la iglesia Del Salto Ahí tienen los huevitos De Podorniz Y esta es la iglesia Del Salto Acá En La Tacunga Gente vendiendo Por todos lados Parlantes De todos Escuchas Ahora Allá Adelante Está el mercado Central Ahora Ahora me voy a ir A la Terminal Darts Abhole Ames Adelante Darts Darts Huff Ames Darts C que está De acá ¿Qué me pasó por filmar ahí en la plaza? Por parar un poco, mirá Se me hizo tarde, se me fue el bus Acá estoy en la terminal Me compré esta pisita y este vaso de gaseosa Un dolarito Un dolarito, la porción de pizza y el vaso de gaseosa Acá están las salidas, mirá Río Bamba, La Tacunga, se me fue Así que ahora, perdón, La Tacunga, Río Bamba La Tacunga, Río Bamba, se me fue el de las 13.10 Por quedarme ahí en la plaza haciendo un videíto Ahora tengo que esperar a las 15.10 Acá Vamos a hacer el tiempito acá con la bici esperando A ver hasta que salga el micro Mientras tanto, voy a saborear la pisita, con permiso Bueno, ahí subí la bici, acá el que dice Río Bamba Subí la bici ahí y me olvidé de filmar cuando la subí A ver si me acuerdo cuando la bajé Vamos a subir al micro ahora Acá Acá puedo mirar para abajo, a ver si está mi bici Acá llegamos al terminal, mirá A ver cómo voy a hacer para bajar la bici A ver Acá llegó la bici al terminal Pase, pase Mirá Así llegamos al terminal Estoy acá de Río Bamba Así A bajar la bici ahora y a ver qué sé Donde vamos Donde estoy parando el día de hoy Donde estoy parando Creo que todavía no hice video adentro Acá estoy parando Acá estoy parando En este lugar Estoy en la habitación Estoy solo Hay 5 camas Pero estoy solo En este lugar Ahora te espero te voy a mostrar un poco de adentro La cosa que me voy a ir caminando un poquito A ver si veo un lugar que me recomendaron Que vaya a comer Estoy solo Hay 5 camas La verdad que tranquilo A las noches se escuchaba música No sé Se ve que hay un boliche ahí pegado Música fuerte Se escuchaba Pero 6 dólares nada más 6 dólares Sin desayuno Lógico Habitación Hasta el día de hoy es privada Con baño privado La verdad que Bastante bien Bastante bien Solo que estoy parando acá En El río Bamba Así que vamos a ir a Cambiarlo un poquito Acá ando caminando por este parque El parque Simón Bolívar Creo que es la iglesia Loma de Quito Algo así Creo Acá está el monumento El monumento mira hacia el Chimborazo Ahí adelante está el Chimborazo Chimborazo Completamente tapado Por la nube No A ver si se deja ver mañana Cuando llegué Se vio un poquito Estaba llegando tarde Tarde noche Y se vio un poquito Cuando llegué acá Se vio caminando un poquito más Por acá Por este parque El parque Simón Bolívar Está detrás Que dice Río Bamba La iglesia es a lo que es Qué obras que son las iglesias No Acá tenemos Me habían hablado de este restaurante El delirio Restaurante Pablo me había hablado Pablo grande El amigo Pablo de Loja El argentino que vive en Loja Me había hablado de este lugar Mirá Ahora justo paso por acá Casa Bolívar Dicen eh Este lugar eh Mirá Mi verdadero Simón Bolívar No están atendiendo Está todo cerrado Solamente está abierto el patiacito Esta es la estación del tren La estación del tren De acá de Río Bamba Es un tren El tren era turístico ¿No? El tren que iba No sé si solo turístico Y también de pasajeros Pero por lo menos turístico Era que iba a la nariz del diablo Estamos a algo de Si no me equivoco Algo de 100 kilómetros Como camino a Cuenca está La nariz del diablo Así que la estación cerrada Ya antes de la pandemia Me dijeron Mirá estas palmeras Qué lindas acá en el boulevard Esta es una de las principales Uy mirá Basta dice ahí Mirá Boloniesa Mirá Mirá 5 con 10 El plato Espagueti con salsa bolognese Vamos acá Vamos acá Mirá Mirá 6 con 8 Os vigas Br улиces Situis Cuidís Dos Bus Dos Dos Rice llen ahora como me quedé con hambre me quedé con hambre me voy a probar una de estas dos dolaritos veinte nada más mirá, hawaiana como me quedé con no era mucha pasta no era mucha pasta pero bueno, vamos a probar esto conomanía dice acá mirá acá estamos comiendo el conito mmmm está bueno está caliente, está bueno dale, dale campeón, dale campeón ya hice unas compritas ahí en el super despensa aquí a mí que lo más baratito de acá es el aquí y acá me compré un pancito para mañana así que ya me voy al hotel y a mañana prepararse para salir para salir a dar una vuelta por ahí con la visa acá te podés compro unos pinchos, mirá unos pinchitos unos pinchos, que te parece, que te parece esa es la parte de todos los negocios, restaurantes baile también hay por acá donde te podés comprar acá, que dice Chris Burger el hot dog acá te podés comprar pizza una porción de pizza así que nos vamos a ir al hotel y así es el hotel acá del hotel que estoy así estamos entrando por el hotel ves mira todo el estar que tiene acá una combi de adorno la combi y este es todo el hotel acá hay un para poder billar billar o pool la bicicleta está por allá a ver dónde está la bicicleta ahí está la bicicleta acá en el garage ahí está descansando y ahora nos vamos a la habitación por aquí, por aquí, por aquí voy a mostrar la habitación que me toca eso me te gola acá también hay un bar también hay un bar ahí también para tomar algo y acá está mi habitación ahora duermo yo pero he dormido acá pero estoy durmiendo en esa cama y un baño completito con la ducha todo completito 6 dolaritos por día vamos a ver de qué se trata el bar bar acá está el bar mira acá están todas las bebidas que es tomar algo acá está el bar mira vamos a ir a la cocina hay un bidón de agua y acá está la cocina sencilla la cocina una mesita una heladera y una cocinita con la pileta de la barra no tengo que hablar más diminutivo porque me han dicho que no hable diminutivo así que bueno voy a tratar de decir ahora cocina heladera me llegó y allá está la entrada igual tranquilo digamos